Yo soy un maricón, soy el EGTB y te vengo a ganar cabrón Dices que eres bueno en el rap cabrón, solo eres uno más en la puta nación Si no eres malo, eres retrasado, te vengo a follar aquí a todos tus hermanos Dices que eres bueno tirando y rapeando, ganas mucho luego te rayas hermano Dices que eres bueno, te vengo a ganar cabrón, soy el EGTB y te vengo a ganar cabrón Yo me voy a un pescado patrón, no tienes ni idea, yo te vengo a ganar cabrón Yo te disparo, yo te engano, no me achanto, no me pongo nervioso hermano Eres el EGTB y eres bestia, mejor dicho uno más de vos Eres el EGTB y eres bestia, mejor dicho uno más de vos Eres el EGTB y eres el EGTB y eres el EGTB y eres el EGTB y eres el EGTB. Eres el EGTB y eres el EGTB. Eres el EGTB y soy el EGTB, quiero el F 8 campeón Tengo todo el estilo, eres como maricón Yo te rajo la siento cabrón, pero bueno Voy a cien por pie para matar calcadillo a usted Por un lado eres el BS Pero aún vienes el resacón Dices que eres el Te moro y ha venido el menor A ganarte, cabrón Pero bueno No sé qué me habla Pero a darte hoy aquí Toda la puta batalla Si hace falta me partó Toda la cara Pero bueno, mena, suda Pongo un huevo si yo estallo Es un mundo Notas llegan veces Solamente suena como disco Cuando estés conmigo Solamente recibo la nota Falca No sé parte de la cara Maldito nota Fue vente un fin de semana Conmigo y entero Una puesta de fueca Así que fue lo que No puedo sentirlo Yo tengo el flow Héroe para fanta A mí me sobra lo que a ti te falta Tienes veces en la mente Creo que Viene y te calla Tienes un maricón No también te canta Yo no lo que sé El mejor Maldito padrera Pregúntaselo A la propia gente Incluso no Papas la respuesta Así que bueno Solamente Cuentos primas No son deliquetas Escucha solamente Porque son tuyos Me suenan Banca yo la cresta Tiempo Un saludo Tiempo Tiempo Tiempo